Yo sé que te gusta Abre que voy Caminando Abre que voy Echando pies Abre que voy Cuidado por los callos Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Qué bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si viene con tu corazón Abre que voy Se pone mal de pie La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se acuerden junto Abre que voy Caminando Abre que voy Echando pies Abre que voy Cuidado por los callos Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Qué bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si viene con tu corazón Abre que voy Se pone mal de pie Que venga Isaac Calgado A dar ver todo con su sol La revela maravilla Manolito y Laragón Está llegando el canario También Oscar de León Los Bambam, Willy, Rosario Miguel Enriquez con su salto Por eso Abre que voy Caminando Abre que voy Echando pies Abre que voy Cuidado por los callos Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Qué bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si viene con tu lado Abre que voy Se pone mal Tom, Tom ¿Quién es? Silvio Sista Con Pepe Baza Camina Tom, Tom ¿Quién es? Tenir la clave Y por uva Y polla Y pocheche Tom, Tom ¿Quién es? Francisco Rojo Y el Chambulín Tom, Tom ¿Quién es? Iván del Samurai Saca el Sable Tom, Tom ¿Quién es? Pumbo DJ Tito Valdés El Pumbo Tom, Tom ¿Quién es? Compa y Guido El Chino Changuito DJ Tom, Tom ¿Quién es? Vaya Oscar y Miguel Melchionda Tom, Tom ¿Quién es? El Dobrigo Aguarachar Delichín Tom, Tom ¿Quién es? Lili Morris Pancho Monti Tom, Tom ¿Quién es? Pino Galerio El Flaco Tom, Tom ¿Quién es? Pedro Pedrito Pedroso Camina Tom, Tom Tom, Tom ¿Quién es? Vaya Miguel Te derruba Miguel Tom, Tom Te derruba Como te gusta Ave, que voy Ave, que voy Ave, que voy Chaco Ave, que voy Puey Camino Ave, que voy Victor Te derruba Música 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 Gracias por ver el video.